Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy tengo el agrado y el honor de tener al gran compositor y músico chileno, Lalo Jensen. Tío Guitar, muchas gracias por recibirme. No, por favor, su casa. ¿Qué me trajo hoy día Don Lalo? Tío, le tengo esta T900 que es mi main guitar para la gira. Perfecto. Es una T900 como usted ya le hizo un review, pero con un par de twists. El primero le cambié el brazo. Este es un brazo que me regalaron en la fábrica en el fondo y la gracia es que tiene que ser un poco más ancho que el de fábrica en el fondo. Es matching color con el cuerpo, entonces eso ya como que le da un poco más de hype. Y tiene, bueno, yo le instalé estos clavijeros vintage con locking. Estos sí tienen locking. El locking no se ve mucho en los vintage porque es como incorporado en el diseño. Claro. Como si no tuviese, pero sí son locking. Como para un poco mantener la estética. Excelente. Es un marfín muy... Es un triple A, tremenda flama. Sí. Es muy bonito en realidad. Pero lo que más me gusta es que tiene como más carne el tono con este brazo en el fondo. Entonces, no, está bueno. Y lo que sí le dice en la electrónica, viste que como esa L1, todas las T900 vienen con un push pull. Lo que hace es cinglear la cápsula del puente. Bueno, en este caso cinglea todas. Todas, sí. Acá se lo saqué. ¿Por qué? Porque ese mecanismo es muy delicado. Y para las giras y todo eso necesitas un instrumento que realmente te aguante. Incluso también acá le puse cuerda 012. ¡Cacha! Para que no se corten la mitad de los... Al final está el caballo de batalla. Sí, es demasiado fiel esta guitarra. Y la verdad es que nunca me ha fallado nada con esta T900. Me gusta cómo suena. ¿Con esta has estado de gira por varios países? Sí, sí, sí. Siempre. Cuando puedo llevar esa, la llevo. Pero de repente se viaja en avión o cosas así, entonces no... Claro. Tratáis de como resguardar un poco ciertos instrumentos que tú sabés que no puedes reemplazar. Pero este yo sé que no me va a fallar y suena bastante bien. Las cápsulas son las de fábrica. ¿Ya? Nada especial en realidad. ¿Y tenéis volumen, tono, selector de cinco o de tres? De cinco. De cinco, sí. Sí. El sonido es como... Dos notas y suena bueno. Suena bien. Suena bien. No es muy hot la cápsula. Es bastante como con ganancia bien moderada en realidad. Y eso permite que se haga un poco más articulado. Entonces, te permite como esa transciente. Estoy impresionado. Me acuerdo a 0-2. ¿Se acuerdan? Sí. Ya lo acostumbró un poco. ¿El cuerpo de qué madera es...? De cedro. De cedro. Sí. Sí, de cedro brasilero. Esta pintura no es muy gruesa y no es muy delgada. Es como un punto medio en realidad. Perfecto. Igual se alcanza a descascarar un poco si es que la ve muy duro, pero... Pero la verdad es que... No. Suena bien. Alcanza como... Tiene buen sustain. Una más... Con las dos cápsulas del cuello y después lograr una cantidad de sonido... Sí. De arricc. eso solo cambiando la cápsula te cambia un poco más después te permite como bastante variedad en realidad lo chero es que yo siempre suelo usar un poco la cápsula de acá que tiene como ese tuan, tuan por eso estamos en un canal súper pero aún así se alcanza esa es la magia también de las manos y también de la electrónica si, ahí va como combinando entendiendo como te gusta la electrónica pero siempre trata que por lo menos mis telecasters tengan como ese súper tuan que se escuche aparte cuando estés tocando en vivo es importante porque ayuda a que la guitarra se entienda más que andar como levantándola con volumen esa transciente te permite que se escuche mejor como en el contexto de una banda por qué Tajima es Lalo habiendo tantas marcas Fender, Vianel, PRS igual yo creo que lo importante antes es probarlas todas eso como para entender un poco porque de repente si no tenís buenos puntos de comparación algo puede ser muy bueno o muy malo claro y no sabís cuál de las dos pero en el fondo yo cachaba más o menos la marca por Kiko Lureiro y un día me aparece en mi Instagram Tajima Chile y yo les envío un DM que bueno que llegaron a Chile cuenten conmigo si necesitan algo yo conozco un poco la marca y una semana después estaban en mi casa con cinco guitarras lo que me convenció y esto es verdad que me dijeron mira nosotros trajemos como importadores en el fondo estamos trayendo esta marca no tocamos nada de guitarra no sabemos si son buenas y si son malas pero nos dijeron que eran buenas pero no sabemos entonces voy a probarla y nos decís como un poco casi que puta me están cagando nos podís decir tú y eso esa muestra como de de confianza de humildad cachai y de realmente nunca me vendieron la marca porque ni ellos sabían mucho como era fue lo que más me convenció bueno probé las guitarras y efectivamente son demasiado buenas y teniendo fe en Der Gibson y todo eso también las pude comparar pero esa como humildad de decir mira no te venimos a vender la pomada de nada dinos si te gustas fue lo que en realidad como que me hizo engancharme y hasta hoy hasta hoy son buenas guitarras bueno si podemos pasar por las cápsulas si dale tenis yo te daré bueno esa es la tabla de una idea de nuevo es la tacita bien hacia la toquita la palito meto p la al medio Tiene un Tone particular esa cápsula Acá las dos de abajo Es que suena como potente Pero suena definido Eso al final le falta mucho Eso ayuda mucho el marfín Yo siento que A diferencia del maple El maple es como Es nada que es lo que voy a decir Pero es como medio puber Dispara frecuencias para todos lados Tiene demasiada testosterona El marfín te enfoca un poco más el sonido Los rangos medios los maneja mejor No es tan adolescente sonoramente Perdón el término Yo creo que todos nos expresamos Tratar de definir un sonido Que suena cañón Que suena divertido Entonces yo siento que eso ayuda Que el marfín es una madera que proyecta mucho mejor Que el maple Y solo está en Brasil Y ahí se da Bueno Eso es muy bueno de Tajima Que al final estando en Brasil Fender o todas las grandes marcas Que son excelentes Importan de Brasil Y Tajima está en Brasil Es como Y les sale más barato Y por eso Reducen varios de los costos Como de tramitaciones Totalmente Entonces eso ha sido un súper descubrimiento En cuanto a trabajar con Tajima Que las maderas son americanas O sea son sudamericanas Que son americanas Sí Entonces tienen como un sentido de pertenencia Muy bonito A la hora de exportarlas Y de hacerte parte Como un poco el cuento Que bueno Oye Lalo para terminar el video Cuando salís de gira Preferís el de apasón de maple O de rosewood O de Ah claro Porque este Bueno tiene como un Un tipo de Rosewood acá Está compuesto Siempre voy a preferir Maple Por sobre todas las cosas Ahora Este es chorro Porque es maple combinado Entonces No extraño mi Como mi sonido ¿Cachai? La producción Pero me da un poquito de variedad Porque la otra guitarra que llevo Si es marfín marfín ¿Cachai? Entonces Al final Vais jugando Depende como Mi guitarra tech Siempre así como Que me pregunta Ya hoy día ¿Con qué vamos? Porque sabe que yo siempre Estoy como cambiando Pero Pero la verdad Es que esta Pucha Sin ser Sin ir más lejos Con Tajima Me siento como Cómodo En una guitarra Tiene La transciente El uñeteo Se entiende Entonces Eso es lo que me gusta más Si de repente Quieres poner el canal clean Bueno No hemos cambiado De canal Toda la igualización En el medio Distorsión en el angle Pero un gana de bailar Puedo ser increíble Ese tipo de cosas Uno aprecia Tiene mucha personalidad Tiene mucha personalidad Te preguntan mucho Por la marca Cuando estás ahí Viajando Estás ahí tocando ¿Qué es esto? O la gente sabe No Como que no 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 una marca muy conocida Al principio pensaban Que era Sushi Tiene que decir Tiene que decir No No.